Bueno, alumnos, espero que hayan disfrutado de la cátedra de este año 2020, que fue muy complicado, y les deseo realmente de todo corazón un buen 2021. Ya se pueden retirar a sus casas a disfrutar del verano. ¿Me puedo hacerle una pregunta? ¡Oh, señor Lanata! Mejor conocido como el Gordo Lanata. Discúlpeme, no sabía que estaba como alumno mío. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por favor, pero no me levante el tono de voz. ¡Le voy a hacer una pregunta! ¿Usted vende panchos? No, no, yo no vendo panchos por el momento. Ah, porque tiene uno ahí abajo y tengo hambre. No, señor, como un pancho acá abajo. ¿Cómo hizo para moverse tan rápido? ¡Para, para, para! ¡La nata no, no! ¡Ay, la nata no! ¡Volví al periodismo! ¡Volví al periodismo! ¡Ay, me vas a hacer adelgazar! ¡Ah, le pusiste mostaza, le pusiste mostaza, me quedó mostaza. Y a mí me gusta la mayonesa o salsa gorda. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bueno, les quiero comentar una anécdota que radica dos días antes de finalizar el 2020, este nefasto que acabamos de sobrevivir. Resulta que yo tengo un amigo que se llama Tomás. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene una agencia de comunicación visual. Resulta que ellos se encargan de hacer lo que es redes sociales, fotografía, campaña de publicidad, todas esas cosas. Resulta que pasa un tiempo y me dice, en diciembre me dice, Chefe, escúchame, tengo la inauguración en Gessel de un local nuevo de Secoplat. Secoplat. Y el dueño es dueño del casino de Mar del Plata, tiene la concesión del Teatro Colón, picante. ¿Ok? Picante. Me dice, ¿me acompañas? ¿Me acompañas? Vamos con los chicos, va con amigos de él que son de Focus. De paso ya te reintegras, qué sé yo. Digo, bueno, de una. Entonces, me dice, nos pagan la nafta y a Hotel. ¡Uh, todo de arriba, le digo! Sí, ¡uh, me encanta! Bueno, resulta que caemos, qué sé yo. Hotel ahí a una cuadra de la playa, a una cuadra del centro. Bueno, le estaciono ahí en la puerta, que yo pasamos, dejamos las cosas. Y nos vamos a la playa. Y les digo, eeu, muchachos, ¿alguien trajo protector solar? No, 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 nadie, nadie llevó protector solar. Digo, bueno, vamos a comprar, boludo, vamos a comprar urgente. Dale, dale, pum. Resulta que nos colgamos, nadie lo compra y nos vamos a las 10 de la mañana. Nos colgamos, nos colgamos. Y bueno, uno de los pibes al mediodía va a comprar la comida y dice, voy a comprar el protector, ya que está. Para todo esto, el chabón no apareció más, tardó una banda. Le digo, guacho, nos estamos quemando mal, deberíamos irnos. Pasa que estábamos tan emocion en la playa, nos quedamos ahí. Y en una, aparece un chico, un seguidor mío, o sea, uno de ustedes. Y me viene a pedirme una foto. Le digo, de una, sí, no tengo drama. Le digo, por favor, ¿no tenés un poco de protector solar? Y yo después me cagaba. Me dice, sí, sí, ahora le pido a mi vieja, me dice. Y digo, bueno, posta que me reza faz, qué sé yo, la posta, viste. Y se va el pibe. Y al rato trae protector solar. ¿Qué serían? La una. Y yo me cagaba de risa después porque yo me imaginaba, ¿no? Ponele que la madre le dice, pero, ¿este es tu ídolo? O sea, es ingeniero, tiene laburo seguro, plata no le debe faltar. Por ahí gana Guita en YouTube, debe imaginar, debe pensar la mamá que ganó banda de dólares en YouTube. Entonces, yo me cagaba de risa porque debe haber dicho, este es un rat asqueroso. ¿Cómo le va a pedir a mi hijo? O protector solar. Rata, nefasto. Un rancio. Y yo me reía por dentro, ¿viste? Y bueno, llega el pibe. Nos sacamos una foto, nos sacamos una foto, nos ponemos protector solar, qué sé yo. Listo, fue. Me siento de vuelta en la reposera. Y me dice uno de los pibes, che, todavía no viene este boludo, vamos a comprar comida, qué sé yo. Nos vamos a quemar mal. Mirá la que le digo. Yo no voy a quemar mal. Aparte, yo ya tengo la piel curtida, le digo. Porque estoy siempre bronceado. Tengo la piel curtida, le digo. Bueno, quedo ahí. Resulta que no aparece más de este chabón. Y le digo. Bueno, fue. Vamos a, vamos a comprar el Morphe. Bueno. Vamos a comprar el Morphe. A mí me pintó el rata porque yo tenía un tupper con un sanguchito que me había hecho. Va el chino y dice. Bueno, vamos a comprar. Encontramos un almacén re barato. Tipo despensa. Re barato, boludo. Mal. Y a mí me pinta el rata y digo. Bueno, ahora compro, le digo. Chamuyo, le digo. Ahora compro. Me olvidé la plata en el auto. Mentira. Quería ir a buscar el tupper ese y detonarlo. No va a pagar si tengo comida. No va a pagar. Nada. Los pibes compran comida. Yo me. Y me llevo el tupper a la playa. Me dice. Eso es un rancio. Guacho. Ya no va a tirar comida. No va. Porque esto si no. Para la tarde lo tengo que tirar los sanguchitos. Para la tarde. Y yo no te tiro Morphe. Ni a palo, amigo. Ni a palo. Entonces me clavé los sanguchitos rancios. Eso era mierda. Resulta. Cae el chabón. Y. Y dice. No. Uh. Me olvidé comprar el protector. Bueno. Ya estamos re jugadas. Nos fuimos a caminar por la playa. Que se yo. Resulta. Que. A la noche. Teníamos el evento. Ok. De seco plaz. Le digo al chino. Los de seco plaz. No me conocen. Y yo todavía no estoy laburando en tu empresa. Y. O sea. Hacete la idea. Porque yo voy a ir. Y voy a comer todo. Como siempre hago que me zarpo. Todo. Pero. Me van a ver. Y van a decir. ¿Quién es este? No. Vino con Foku. Nah. No seas boludo. Tranqui. Tranqui. No pasa nada. Bueno. Ok. Listo. Entonces. ¿Qué pasa? Llegamos. Nos vamos a cambiar. Y claro. Cuando nos empezamos a sacar todo. La piel empieza. Bum. 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 A tomar un color rojizo. Radiactivo. Onda. Que estamos. Brillando. Pum. 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 Digo. No. Boludo. ¿Cómo estamos? Estamos detonados. Estamos detonados. Entonces. Ahí. Uno de los pelotudos. Va a comprar. El protector solar. Y pod solar. Llegamos. Llega. Nos empezamos a embadurnar. Embadurnar. Y estamos así. Mal. No. Guacho. ¿Cómo nos mandamos esta cagada? Resulta. Que. Tenemos que ir a la fiesta. Bueno. Yo me pongo un pantalón corto. Y una remera. Iba así. Y el chino. Y el chino. Tenía. Todo quemado. En los. En los. Cuádriceps. Porque se durmió. Frente al sol. El sol. Lo tenía detrás. Con las patas para arriba. Arriba de una mesita mía. Entonces le pegó de lleno. Y el boludo se puso. O pantalón largo. Bueno. Nos llevamos el pozo solar. Para refrigerar. Entonces llegamos. Pin. 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 Hola. Nos presentan. Los pibes se ponen a laburar. O sea. El chino coordinando. Todo. El fotógrafo. El otro tirando redes sociales. Y yo estaba así. Ajá. Y primero me hice el que laburaba. Me ponía. Desea ver. Le daba indicaciones al fotógrafo. Nos cagamos de risa. En una le pido la foto. Y saco un par de fotos. Para que los locos. Vean como que estaba laburando. Viste. Pum. Pum. Y le digo. No. Mirá. Me parece que este plano. Con la luz. Creo que podrías poner el foco angular. Y todo. Chamullo. Para que vean que yo hacía algo. Viste. Y después posaba. Para la foto. Para que ellos prueben el enfoque. Posaban. ¿Viste? Me ponía. Así. Se coplar. Para la humedad de la pared. Pum. Gnocchi fuerte. Y me hacía el que laburaba. Pum. Traen las primeras comidas. Unos anguchitos. Que se yo. Y. ¿Qué pasa? Digo. Bueno. Voy a esperar a que Focus. Ataque. Bueno. Nadie fue a comer nada. Después la gente de ahí. Los amigos. Los otros empresarios. Empezaron a comer. Y le digo. Chino. Andá. Vos primero a sacar algo de Morphe. Porque yo. Bueno. Va el chino. Cuando fue el chino. ¿Cómo era la situación? La vereda. En la vereda. Estaban todos. Y estaba el local. Con un vidrio de la concha de la madre. Y ahí detrás del vidrio. Estaba la mesa. Con todo el Morphe. Entonces empiezo a comer. Que se yo. Un sanguchito. Ahí. Tranqui. Me iba. Otro sanguchito. Volvía. Bolude. Bolude. Tranqui. Rescatado. Y en una. Viene un auto. Con dos tipos. Y empiezan a bajar. Bolsas y bolsas. De sushi fabri. Bolsa. Bolsa. Bum. 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 Y yo. Mirá. Nunca me pido. Porque. A mí me gusta la carne. ¿Entendés? No voy a gastar 1500 pesos. En un sushi. Me gusta. Para eso me compro un pedazo vacío. Así. Full carnívoro. ¿Entendés? Pero sí. Son ricos. Entonces. ¿Qué pasa? Digo. Uh. Te vivo. Padre. Te vivo. Padre. Viene así. Empieza la gente a pedir. A comer sushi. Yo espero. 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 Y a lo último. Pin. Entro a comer sushi. Pla. 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 Una variedad terrible. Plum. 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 Y me iba un rato con focus. Disimulaba. Y volvía. Ya a lo último. Me chupaba un huevo. Y me quedé ahí. Comiendo sushi. Al taco. Pa. 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 Y ya la gente. Se había saciado. Ya había. Sobró banda de comida. Pero la gente ya había explotado. entonces se quedaron todos en la vereda y veían a una sola persona detrás del vidrio el único comiendo era yo ya me chupaba un huevo ustedes están en la vereda ustedes son los invitados y la pantalla es el vidrio y yo comía, comía, me servía agua comía, comía, comía y toda la gente miraba diciendo ¿y este quién es? porque no trabaja en FOG ¿quién es? vino con FOG, pero ¿qué hace? si no está haciendo nada, vino a comer no es el dueño de ese coplás no es familiar, no es amigo no es socio no veo que labure en FOG salvo al toque yo me instalé y en una el chino pasa y viene, va al baño y vuelve le digo ¿qué haces boludo? me dice no boludo me estoy poniendo en los pantalones el pozo solar digo no guacho se te pegotea todo mal si bueno el loco se ponía con el jean el pozo solar y todo caminaba pegoteado así bueno resulta como, como, como y pasa vuelta el chino le digo chino parame, me quiero poner un poco en la cara estaba rojo rojo, rojo me quiero poner un poco en la cara dale voy al baño me pongo pozo solar claro brillaba imagínate rojo y con el pozo solar brillaba vuelvo y empiezo a comer pa, pa, pa sushi, sushi no tenía no tenía fondo pa, pa y en una entra una vieja una señora grande y una flaca de mi edad ponele y ah, para todo esto antes previamente a esto cuando arranqué a comer tranqui me puse a hablar con la gente como para caerles bien ah, un chistecito jaja entendés como para decir este lo único que hace para que no digan este lo único que hace es comer pero ya lo último me chupó un huevo como le dije me instalé bueno entran las viejas y me miran claro yo estaba rojo y brillante y digo ah, me deben estar viendo y le digo a la vieja ¿cómo le va señora? ¿se nota que estuve tomando sol? le digo ¿se nota que estuve tomando sol? ajá si, estás rojo estoy rojo y brillante ¿no? si, si, si no y le digo pasa que me quedé a dormir en la playa porque llegué o llegué ayer a la noche y me fijé en el banco si me habían depositado y no me pagaron entonces me tuve que quedar a dormir en la playa y puse una cara como diciendo era re fifí la vieja puse una cara como diciendo ¿qué hace? ¿y este indigente? ¿qué hace acá? y después me chupé todo y después le mandé postre resulta ¿pero qué pasó con el sushi? la primera vez en mi vida que digo no, guacho ya comí demasiado no estaba no estaba explotado digo ya es demasiado ya viví ya me excedí ya me excedí ¿saben cuántas piezas comí? que las conté las conté ¿saben cuántas piezas de rol comí? 50 50 piezas de rol piola podría haber seguido comiendo más pero ya como que me dio vergüenza hasta mí podría haber seguido más me termino me canso y le digo al chino che ya me cansé de comer me voy al auto le digo me mira como diciendo hijo de puta comiste todo y te vas al auto va a quedar peor todavía y me quedé en el auto así porque ya me ardía todo me quedé en el auto panza llena y bueno nos volvimos nos volvimos los pibes muertos también todos quemados así laburando hechos mierda todos pegoteados con la crema bueno ¿qué pasó? cuando llego a la plata ah para todo esto me subo nada pasan dos días que se yo hechos mierda y volvemos en el auto yo todo quemado así lo único que manejaba así no tenía anteojo y me tapaba el sol no fue un parto volver de Hessel todo quemado así